Bien, dale hola que en cierta ocasión El tipo llega a confesarse ante el padre Padre, vengo a confesarme, padre, padre, confiésame tu pecado, buen hijo Pero quiero, yo quiero confesarme primero Si Jesús me habla, Jesús, quiero confesarte un pecado Pero cuando me hable, man se hue El sacristán le dice al padre que, ven acá este man que está loco Al día siguiente otra vez llegó Jesús, el día que tú me hables Te confieso mi pecado Se huele el sacristán le dice que Padre, vamos a hacer una cosa Yo quiero, me tiene con la incógnita este man, padre Vamos a hacer una cosa Yo me voy a disfrazar de Jesús Me amarra, padre, para que me suelte todo el caldo a mí, padre Si señor, soltó a Jesucristo y se puso el sacristán así Llega el man al día siguiente Jesús, el día que tú me hables Te confieso mi pecado Confiésame los buen hijos Sí Jesús Yo me le culié la mujer al sacristán Y el sacristán le dice, padre, suéltame Yo antes de ser humorista fui tachista Y me llamaron Con el señor Edgar Sí, ¿por qué? Necesitamos un servicio para una persona que viene de Arabia Saudita O sea, que necesitaba mi servicio que venía una persona de Arabia Saudita Yo llegué en el taxi, sí señor, al aeropuerto El tipo se montó en el carro Más no me metió conversación, ¿para qué? En eso, como Cartagena estaba de fiesta Yo cogí y prendí la radio Y salió el discrito así que Suena, suena Bucapié, suena Sale a mandar a Arabia Saudita Y que el señor me hace el favor y apague esa radio Y yo le dije, ¿por qué? Porque en los tiempos de Hermesía No existía la radio Y mucho menos se escuchaba esa música Yo cogí y me bajé Me bajé del carril, abrí la puerta Me hace el favor y se baja Me dice el man ¿Y por qué? Porque en los tiempos de Hermesía No existían los taxis Así que baja ese perezo camello Mal parido Yo pensé que ¿Qué más? Yo pensé que era una lámpara Me quedé en la cabeza, hombre ¿En serio? Un tipo bateándose a una hembra Un tipo bateándose a una hembra Y la muchacha y papi Me están molestando con el anillo Man, yo no tengo anillo Es el reloj Yo le doy gracias a Dios Que cuando uno se presenta En estos grandes espectáculos Con grandes humoristas Como lo es Pupi José Ló de Colombia Torombolo José Ló, Lucho Torres Se lo doy mal parido ¿Qué? Este es tan puta Porque lo Ahora quiere que te lo de ella Porque ella no te lo va a dar Este es malica, verdad ¿Sabes? Y ella está alegre Ella cree que esa cerveza No la va a pagar hoy Ya, ya irá A mí esos aplausos regados No me gustan Si van a aplaudir Aplauden el motri Aquí hay un chiste Que le gusta A una fanática Número uno Aquí en Barranquilla Así como son ustedes Porque si No le gustaron los chistes Que ustedes no estuvieran aquí Claro Aquí el que está aburrido Que se vaya para su hue puta casa Sí, sí Claro Claro Que se vaya para su hue puta casa Sazarropa, pie, cabeza Se he hecho un peo Y muero ahogado ¡Claro! Le doy gracias a la gente de Barranquilla Soledad Que siempre me han apoyado No hay que O sea, no hay que ser asocroso Sino que uno sabe Cuando la gente aprecia Estos grandes talentos Porque en este mundo Que se presentan En este horario Hacerlos divertir A este poco de Malparidos Ahí te va el chiste A complacer a mi amiga En un pueblo Había especie Como una comuna O sea El Edil del Barrio El presidente de la acción comunal Es la persona que le decían Fulanito está enfermo Él sacaba plata del bolsillo Cómprale la medicina No, que le hay que tener Los dedos para los transportes Páguenle un mes Le hay que tener Los dedos para Páguenle ¡Tah! Esos ya cogieron un caché Que le dieron 42 puñalas 72 maquetazos 15 peñonazos El pene Se lo arrollaron Y se lo zamparon En el bokemono Y la gente lo miraba Y le decían ¡Horrible! Ajá Y los familiares Ajá Y los familiares Que no tienen Ni doliente Ni paciente Pero allá En Barranquilla Por los lados De Trucupé Y del lado atrás Del centro comercial Ese Hay una señora Que se llama Juana Ella llora a los muertos Como si fueran Familiares de ella ¿Y cuánto cobra ella? Ella cobra 10 mil Y si trae Los dos nietos Son 15 Que le hacen El coro Trae la con nietos Y pa' La vieja La vacilaba Bacano Ropa ejecutiva Y los pelados Ropa de colegio Y la viejita ¿Qué nombre le pondré? Wilson ¡Ay, Wilson! Los nietos Vuelan Pero si no hemos llegado Pero hay que ir Practicando Al parido La viejita Ven a los biólogos Y dice ¡Ay, Wilson! Ya te vas Pa' tu casa Wilson Wilson Y los nietos Y dice ¡Ay, Zoe! Y la viejita Zoe No es ¡Hue puta! ¡Wilson! El cajón Van Dandy Y la viejita Señor ¿Por qué me das Estos golpes? ¡Ay, tengo un vacío Y un viejito Bebe agua! ¡Wilson! Estoy Que me voy Contigo Neto Abuela Cuidado Mira Si ustedes pagaron Si ustedes pagaron A un evento De humorista Ustedes vienen A reír ¿Qué va a hacer Una persona Con la cara Más aburrida Que la verga El papa No, no, no Sántame al parido No Señores ¿Usted por qué Tiene ese pelo Así? ¿Qué sé? ¡Chuau! ¡Chuau! Lo tiene bacano Vieja Así lo tenía Mi mamá Como Yo sabía Ah, Otelo ¿Y tú Que se ríes? La risa La risa Es el mejor Alimento Que tiene El cuerpo humano Bueno A lo serio Así como Lo digo La muchacha Hace mucho Cuando me presentaron Yo nunca llegué Yo nunca pensé De ser Participante De la barra Porque como Los chistes míos Y muchas personas Dirían O lo dicen Yo no creo Que ese man Vaya a echar chistes Porque no Yo tengo chistes De todas clases Y yo depende De la parte La gente Que me está pidiendo Chistes El padre Claro Y yo Me echan Enseguida No 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 Ya 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 me he parido Hola Es la mariquera No Ya 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 Cogerla suave Cogerla suave Ya No Ya Es la mariquera Ey Pues sí Oye Si lo que hay Es chiste Está con ustedes Con mariquera Bien No Mira Para En cierta ocasión Ey Ese es bonito Ey Ese es bonito Que la gente Joda ¿Sabes lo que es? Tú sabes lo que es Robarle una sonrisa A una persona No es todo el mundo Que hace reír a otro Y cualquiera dice Que te ganan la plata Fácil Fácil Me he parido Párate tú Pa' ver Yo me alegro De mi trabajo Muchas personas A veces A veces la gente Me ve y dice Que Este man Así como hecha Los chistes Tiene que ser La vida real No Yo también Tengo mi personalidad Diferente Al trabajo que hago Muchas personas Confunden mi personalidad Con el trabajo No El trabajo es uno Fuera de Cuando yo salga de aquí Ya soy Edgar Martínez No es el mismo payaso Que ustedes ven acá Que es el luso No Malparidos No va Siempre cojo rabia Con la gente Disculpen Me rasca la cabeza El dajotelo en la cagada Vale Gran personaje Bien Esto es bonito La gente Ya como se lo dije Esto es muy bonito Ella pagó Para divertirse Porque estos momentos Mira Cualquiera cree que es mentira Tú estás disfrutando ahora Y tú no sabes Qué pasa de afuera Cuando salgas O aquí Puede salir con los Uno tiene que gozar La hijueputa vida Claro 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 que así es Come Come Hambriento Díaz Aquí todo el mundo Está mal Esta es tu mujercita Ustedes Y ustedes Están apenas comenzando Esa es tu esposa No me parece No me parece Porque ya le he pillado Con otro Con otro No Estoy diciendo Embuste Embuste No la vayas Maricón Mira Mira Aunque ustedes No lo crean Yo a mi mamá Nunca le chupé la teta No Porque yo no le había Beneficio a esa maricá ¿Por qué? Porque yo Yo veía que Todo el mundo Se la chupaba Claro Yo me acuerdo Yo tenía cuatro meses Claro Yo vine a chupar teta A jugar a viejo Mierda Le dice Gago Va a comprarme Un cuarto A piste Y llegó El gago Y que Hay a pi 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 Gago Practica y cuando Cuando te lo aprendas Y viene acá Y el gago practicando Seis meses Seis meses Hay a pi 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 Ponte en el espejo Y se ponía en el espejo Hay a pi 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 Hay a piste Hay a piste Hay a piste Igual a tienda Hay a piste Sí Bueno Vendésele a tu matita Mayra Pero paro Se me murieron de hambre Ahora Mira A mí A mí A mí me salió A mí me salió un show Para Bogotá Hacen dos meses Cuando llegué a Bogotá Me llamó una hembra Uso ¿Dónde andas? Digo Mamá Estoy por acá Por Bosa Ay yo estoy por acá Por el aeropuerto ¿Puedo llegar allá? Digo No sé Tú eres la que sabe Digo bueno Yo te mando a buscar Llamé a un tarzista Eh Sí ¿Vale mía qué? A ver A ver La papá La novia mía Está en Bosa O sea Diagonal Al aeropuerto Porque Bogotá Es tan grande Tiene varios aeropuertos De pronto Ustedes no creerán Sí Ay Desde Mecabi Está desde el centro Yo llamo al tarzista ¿Vale mía? ¿Por cuánto me vas a buscar La novia mía? Por el aeropuerto Eh 400 mil Yo Yo estoy a 500 mil pesos Pero ves rápido Mi bala Sí porque Es que Cuando una persona Va a ser Claro La ida y la venida Tiene que pagarla ¿Qué? Ah ya Me la llevó 400 Le di 500 Ahora verá Yo le llamo Vale mía Llévame Llévame Al mejor hotel Que tenga Bogotá Más me llevó Un hotel bacano Cuatro estrellas Imagínate Tenías tres estrellas En el suelo Y la trataba Que se caía Eh mamá ¿Cómo es la hora? A 180 ¿En cuánto me deja? Tres horas Dame 500 mil pesos Digo bueno Va para esa ¿Cuánto? Yo cogí Le pague sus 500 Y 500 Un millón Cuando estamos En la pieza La gente uno Enseguida Cuando ya tú Le das un besito A una mujer Ya hay un inicio De una culiandanga Sí Sí claro Es cierto Claro que sí Que yo la cogí Eso voy besando Aprende Joga Lo cogí El que diga Que está aquí Uno va enseguida A chupar teta Mira cómo se acuerda Mira Y ella con los ojos Como los cincos Ya yo llevaba La mano por aquí Y ella enseguida Yo ¿Qué pasa? Yo no te quise decir Yo no te quise decir ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habla rápido Que si te digo Coge rabia Pero habla rápido Me gusta las cosas Rápido ¿Qué pasa? Tengo la regla ¿Por qué carajo No me dijiste Malparida? ¿Tú qué crees Que la plata Se la regalan a uno ¿O qué? Joda Viste Viste No sé cómo va a ser Pero mi plata Me la paga Pégame una chupachúpala Ayer me sacó Una muela De la sabana Dame los ocotorras Tengo cagalera Yo de rabia La cogí a la fuerza Se lo juro Por mi abuela Que está muerta La cogí La tirí Le partí La tanga A pesar de que El miembro de uno Tiene un solo ojo ¿Cómo sabe Esa vaina? La cogí a la fuerza Y la cogí a la fuerza Y la verga Se huele al agua Y que buzón de mensaje La cogí a la fuerza La cogí a la fuerza ¿Qué? La cogí a la fuerza